Bienvenidos a DPS Televisión a toda la isla de La Palma, Canarias, España y el mundo. En estas elecciones municipales, insulares y autonómicas, a celebrarse el próximo 26 de mayo, damos un salto a los cabildos insulares. No solamente estamos en el municipio de Punta Llana en esta ocasión, también entrevistaremos a los candidatos al cabildo insular de La Palma. El primero en sumarse a esta ronda de entrevistas que estamos haciendo es Miguel Ángel Pulido, candidato de Nueva Canarias, como digo, al cabildo de La Palma. Miguel, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Muy bien, buenas tardes a todos y muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a ti también por acompañarnos. Bueno, ¿cómo llevas estos momentos previos a la campaña electoral que comienza este viernes? Bueno, los momentos previos a la campaña siempre son de trabajo intenso, ¿no? Son de todas las tareas preparatorias, de programa, de todas las campañas de imagen, de buscar las candidaturas, de actos de presentación de candidaturas y lógicamente todo eso hace que haya una intensidad y un cierto cansancio antes de empezar la campaña ya, ¿no? Pero bueno, lo afrontamos con la ilusión y la esperanza de conseguir tener representación en el cabildo y ser determinantes para conformar una mayoría progresista en la isla de La Palma. Nueva Canarias apuesta, según el programa electoral que vemos por aquí, por un gobierno eficaz y transparente, cercano a la gente, el desarrollo sostenible, la movilidad, entre otros asuntos. ¿Podrías explicarnos brevemente, Miguel Ángel, ¿cuáles serían tus actuaciones que vas a desarrollar con tu equipo? Bueno, entre las actuaciones yo creo que desde el punto de vista socioeconómico hay que tener en cuenta que esta es una isla que vive del sector agrario y, por tanto, pues nosotros nos comprometemos a seguir impulsando y trabajando para que la isla siga teniendo esa identidad. Y en ese sentido hay que hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, habría que modificar algunas ayudas que ahora se distribuyen a través del régimen específico de abastecimiento para importar carne, productos cárnicos o productos lácteos y que van a parar a manos de los intermediarios y que nosotros tenemos que entender que habría que reducir esas ayudas y esos fondos que nos ahorramos en vez de ir al bolsillo de los intermediarios pudieran servir para potenciar la agricultura ecológica, la ganadería ecológica, para incorporar a los jóvenes y que se produzca el relevo generacional en el campo palmero. Y luego hay que diversificar la economía porque no podemos vivir de un solo sector económico. Y esa diversificación necesita de potenciar el sector turístico, pero tiene que ser un turismo adaptado a nuestra realidad insular, adaptado a nuestros paisajes, a nuestros recursos naturales, que ponga en valor precisamente esos recursos que son la mayor riqueza que tiene la isla desde el punto de vista turístico. Y para ello es necesario, pues, construir, seguir impulsando algunos equipamientos estructurantes que cualifiquen la oferta turística para hacer más atractiva la isla como destino turístico. Y al mismo tiempo había también que desarrollar la economía del conocimiento, la economía ligada a la investigación, la economía circular, que es ser capaces de producir bienes y servicios con un menor impacto desde el punto de vista ambiental, de manera más sostenible, diríamos. Y también en esa diversificación es fundamental que la isla apueste por las energías renovables, por las energías limpias, que en la próxima década La Palma puede hacer una ecoísla que sea capaz de generar el 100% de la energía que consumimos con energías alternativas. Ajá. Bueno, estaba viendo por aquí, ahora que estabas contándome este programa que llevas al Cabildo, coordinar con respecto al tema del turismo de Sori Playa, que hay que destacarlo también, uno de tus objetivos precisamente es que vas a, y bueno, y tu equipo además, es coordinarse con la Consejería de Turismo y no solamente la Consejería de Turismo, sino también los distintos ayuntamientos de la isla, ¿verdad? Así como turoperadores y cadenas hoteleras, entre otras cuestiones, ¿no? Sin duda, la política insular tiene que estar orientada a llegar a acuerdos con los ayuntamientos, con los agentes económicos y sociales, y buscar, lógicamente, los apoyos del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, para conseguir las inversiones que necesita La Palma para reactivar su economía. La Palma está en una situación de estancamiento poblacional, de estancamiento socioeconómico, y necesita un nuevo impulso, y nosotros desde Nueva Canarias estamos convencidos de que vamos a contribuir con nuestra experiencia demostrada, con nuestra capacidad de gestión, a dar ese nuevo impulso que La Palma necesita para afrontar una isla con más futuro que el que vemos en este momento, con más esperanza, con más ilusión para la gente que vive en esta tierra. Ajá. También hay una cosa que puede llamar mucho la atención aquí en este programa electoral, propiciar la movilidad en carreteras, puertos y aeropuertos, y aeropuertos de la isla de La Palma, así como la movilidad y el transporte. ¿Qué modelo vais a seguir en ese aspecto? Nosotros hablamos de que es necesario impulsar y avanzar hacia la movilidad sostenible. No solo hay que seguir mejorando las carreteras para mejorar la conectividad entre los distintos municipios de la isla, ¿no? Terminar la carretera del sur, la LP1, terminar la carretera del norte de la isla, la LP2, que es la que nos lleva al norte, desde San Andrés y Sauce, Barlovento, hasta el municipio de Grafía, y también terminar la carretera, con la mejora y ensanche de la carretera que va desde los granos de Aridane a Grafía por el sur, no, por Punta Gorda. Son obras que necesitamos de manera primordial para cerrar con unas buenas vías de comunicación lo que constituiría el anillo insular de carreteras. Pero al mismo tiempo, la movilidad sostenible requiere de que impulsemos el transporte público. No puede ser que La Palma siga teniendo la estación de guaguas de los llanos de Aridane en una situación deplorable de abandono. No puede ser que La Isla de La Palma siga sin contar con una estación de guaguas decente en la capital de la isla, en Santa Cruz de La Palma. Habría que mejorar, pues, todas las paradas que hay en los distintos municipios, en las marquesinas, seguir mejorando la flota de vehículos de los que dispone la empresa insular de transporte para tener un transporte público por carretera de calidad, que sea más atractivo y que nos permita abandonar el vehículo particular y que una parte de la población pueda moverse a través del transporte público, con lo cual estaríamos avanzando hacia ese modelo de movilidad sostenible del que te hablaba. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas de tu equipo en caso de ganar las elecciones? Bueno, las expectativas serían hacer un gobierno transparente, convertir al Cabido de La Palma en un verdadero gobierno insular que tenga no solo capacidad de gestión, de llegar a acuerdos con el resto de los ayuntamientos, como hablábamos antes, sino también de gestionar ante el gobierno de Canarias, ante el gobierno de España, los recursos que necesita esta isla para poder salir de la situación de estancamiento del que hablábamos al principio. Es necesario tener un gobierno fuerte, un gobierno que sea capaz de demandar que los presupuestos de la comunidad autónoma y los presupuestos del Estado recojan la financiación necesaria y suficiente para poder llevar a cabo en la próxima legislatura las inversiones que la isla necesita para poder avanzar, para poder afrontar el futuro con mayor optimismo. Bueno, y ya para terminar esta entrevista, sabemos que todavía no se puede pedir el voto, estamos a 48 horas de que comience la campaña electoral, pero ¿qué mensaje le quieres lanzar a todos los oyentes que te están escuchando en este momento de cara a las próximas elecciones? Bueno, el mensaje que le daría a los oyentes es que no solo habría que hacer esto que hemos hablado desde el punto de vista del desarrollo económico de la isla, sino que hay que profundizar al mismo tiempo en las políticas sociales, en las políticas orientadas hacia atender a las personas. No podemos dejar en la cuneta, dejar en el camino a la gente que se ha visto gravemente afectada por esta década de crisis económica y, por tanto, hay que adoptar medidas urgentes en relación con la dependencia para atender a la gente que todavía no está siendo atendida y que tienen derecho a ello, a las personas mayores. Hay, por tanto, que iluminar los centros sociosanitarios que la isla requiere para poder atender a una población cada vez más envejecida, pero al mismo tiempo tenemos que hacer políticas de vivienda para construir al menos 500 viviendas en la isla para poder atender a las familias más necesitadas y especialmente a los jóvenes para que puedan emanciparse. Tenemos que hacer políticas para avanzar hacia conquistar mayores cotas en el mercado de trabajo con trabajo más estable y acabar con la precarización en el empleo. Por eso, tenemos que adoptar medidas orientadas también a atender a las personas que tienen diversidad funcional y, por tanto, desde el Cabildo de la Palma hay que impulsar un plan de accesibilidad universal, un plan que permita la integración de esas personas que tienen dificultades en este momento porque no tenemos los edificios y los espacios públicos, los espacios de ocio adaptados para las necesidades específicas que tienen estas personas y, por tanto, repito, reactivar la economía, pero reactivar la economía haciendo al mismo tiempo y adoptando al mismo tiempo medidas con carácter urgente, medidas para atender a las personas que más lo necesitan. Pues con esa reflexión nos quedamos. Miguel Ángel Pulido, candidato de Nueva Canarias al Cabildo de la Palma, gracias por atender nuestra llamada en DPS Televisión y ahí quedan tus propuestas y ya invitamos a esos oyentes a que vayan a votar el próximo 26 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ti y un saludo a los televidentes. Ok.